Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta primera clase del curso de introducción a Javascript. Antes que nada me gustaría recomendaros que veáis antes el curso de HTML y CSS que tenemos, porque si no se vais a perder durante el curso porque lo vamos a estar usando bastante. Dicho esto, en esta primera clase veremos un poquito de historia de Javascript, qué es, porque es recomendable conocer este lenguaje de programación y los requisitos que vamos a necesitar durante el curso. Que ya os aviso que son mínimos y que todo el mundo podrá hacer este curso sin problemas. Bien, empecemos por un poquito de la historia de este lenguaje de programación Javascript. Fue desarrollado por Brendan H, un programador de Nescape, con el nombre de Mocha. Para que os ponga en situación, empieza durante la década de los años 90, con este boom informático que hay y surge por la necesidad de un lenguaje de programación que se ejecutase en los navegadores de los usuarios. Esto es porque en ese primer momento, por ejemplo, para rellenar un formulario, si surgía algún error en el formulario, tardaba mucho en ejecutarse ese error a la vista del usuario. De esta manera, con este lenguaje, ese tiempo de ejecución se recortaba bastante. En un principio se llamaba Mocha, luego fue cambiado por LiveScript en 1995 y finalmente el cambio a nombre de Javascript es simplemente por Marketing. Java era la palabra de moda en ese momento y usaron la palabra Java para su lenguaje de programación. Pero ya os digo que Java y Javascript no tienen nada que ver. Son dos lenguajes totalmente diferentes a pesar del nombre. Brendan Age, como hemos dicho, un programador de Nescape, lo usó para su navegador, que era Nescape Navegator 2.0. Como luego Microsoft, ya sabemos cómo es esa empresa, quiso crear su propio lenguaje para su Internet Explorer, para su navegador de Internet, finalmente fue estandarizado el lenguaje de Javascript para evitar una guerra de tecnologías. Y a día de hoy, Javascript es un lenguaje de programación que es aceptado por todos los navegadores. ¿Qué es Javascript? Javascript es un lenguaje de programación interpretado en el lado del cliente. Esto quiere decir que no tiene un ejecutable, por ejemplo. Nosotros si hacemos un programa en Java, tenemos un ejecutable exe, en este caso no lo tenemos. Todo lo lee el navegador. Javascript permite crear páginas web dinámicas y además se usan los documentos de HTML para crear esa interactividad en los sitios web. Los beneficios de Javascript, en este caso, como podemos apreciar, en las calculadoras, relojes, chat, contadores de visita, correos, formularios, todos esos widgets que encontramos en diferentes páginas web. Además, para ejecutar Javascript no es necesario tener la instalación de ningún framework. Prácticamente es compatible con cualquier navegador y sirve muy bien para incrementar esas posibilidades que tiene el HTML. ¿Por qué estudiar Javascript? En primer lugar, porque es open source. Eso quiere decir que es totalmente gratuito y libre. No tenemos que descargar ninguna licencia para poder usarlo, como pasa en el caso de Java. En Javascript simplemente necesitamos un blog de notas y HTML. En este curso vamos a centrarnos en Javascript del lado de las páginas web, pero además ya está en todos lados, por ejemplo, en las televisiones, en las aplicaciones de televisión, en las aplicaciones Android, móviles en sí, incluso en los videojuegos. Ya aprender Javascript es, como decimos más abajo, es un lenguaje muy versátil. Y además es muy fácil de aprender porque su sintaxis es tan básica que aunque no tengas conocimientos de programación, empezar con Javascript es muy buena idea. Es de los lenguajes más fáciles de aprender. Aparte de todo esto, hay una gran demanda de profesionales de Javascript, sobre todo ahora que ya se usa Javascript para casi todo. Ahora han salido muchos frameworks como Ionic, AngularJS, React, que se usan para aplicaciones móviles y ya se usa en todos lados. Además, aquí en la lista Tiobe podemos ver que a pesar que en 2013 parecía que Javascript empezaba a estar en desuso, podemos comprobar que como en 2018 esa popularidad de Javascript va a seguir intacta, incluso va a aumentar, por lo que muchas empresas están demandando conocimientos de Javascript para sus programadores. Entonces es una buena oportunidad, si quieres empezar en el mundo de la programación, de adentrarte en este lenguaje que incluso si conoces otros lenguajes de programación, es bueno que en algún momento de tu carrera vas a necesitar aprender Javascript. ¿A quién va dirigido este curso? Pues básicamente a todas las personas que quieran comenzar a programar. Como hemos dicho, es muy fácil de aprender y eso genera un beneficio muy alto a la hora de luego avanzar con otros lenguajes de programación más avanzados. En este caso, simplemente como vamos a empezar desde cero, no hace falta ningún conocimiento previo. ¿Qué requisitos necesitamos? Un editor de texto, que el mismo blog de notas sirve. Nosotros, vamos en mi caso, voy a usar SublineTest, ¿vale? Pero cualquier editor de texto nos va a servir. Lógicamente necesitamos un navegador web, porque ya hemos dicho que nos vamos a centrar en la Javascript para páginas web, ¿vale? Con HTML. Y en mi caso también voy a usar Chrome. ¿Vale? Aunque Firefox y Mozilla fueron los que se encargaron de Javascript cuando Nescape dejó de existir. Pero yo prefiero trabajar con Chrome. Y como ya hemos dicho, se necesitan conocimientos, aunque sean leves, mínimos, de HTML y CSS. Vuelvo a decir que tenemos los cursos, ¿vale? Para quien no tenga conocimiento ninguno, antes de ver esos cursos y luego ver este de Javascript. ¿Vale? Porque vamos a usar todas las etiquetas de HTML y algún CSS que vamos a estar usando durante el curso. Y si no, al usar eso se vais a perder. Porque yo solo me voy a centrar en explicar Javascript. Repasaremos un poco por encima las etiquetas que ponga de HTML, pero es mejor que veáis el curso. Y bueno, esto es todo por hoy. En el siguiente curso ya empezaremos a crear nuestro primer Javascript y nuestro primer HolaMundo. Ese famoso HolaMundo de todos los lenguajes de programación. Y veremos lo fácil y sencillo que es trabajar con este lenguaje de programación. ¿Vale? Muy buenos días y gracias.